Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria Tú creaste mi vida Pusiste tu marca Mamá te amo Con amor Con amor Ternura sembraste Mamá te amo Mamá te amo En tu amor me formaste Me miro con mis manos Y mis piecitos También observo mis piecitas Que fueron estas piecitos Gracias a Dios A verme eso así Y a mí, a mí, por amor Te quiero mucho mamá Y así es lo que me has dado Con mis brazos Donde más te quiero Quiero a mi mamá Con amor Te quiero yo a ti Mamá te amo Mamá te amo Mamá Dios te bendiga Muchas felicidades Solo tú me encontraste Te quiero mucho mamá Y te quiero la mamá Te quiero mucho mamá Eres la mejor que me han dado Tus sueños en mi he hecho verbo Vivo por ti Te quiero mucho Te quiero mamá Y le diré al mundo Que... Te quiero mamá Que... Hace feliz Estar aquí Es en tus brazos Que allí me quedo Y a ver Que felicidades Con adiós Te bendiga Te bendiga Estado en el suelo Te diré Te quiero Te quiero, te sueño, te quiero yo a ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero yo a ti, te quiero Te quiero, te quiero